¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud, mi nombre es Yeri, hoy voy a estar jugando un poco de Asterigos Curse of the Stars, si tienes alguna pregunta o petición por favor házmela saber en los comentarios y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas, créeme que yo te lo agradecería de grandisísima manera, pero bueno entonces interno hay más, acompáñame. Muralla, ciudad interior. Esto me recuerda tanto a una sección de Demon's Souls, al principio me recuerda al primer nivel. Ok, ¿qué necesitamos aquí? Solo abre el otro lado. ¿Cómo ayuda esta luz? Es increíble cuánto me ayuda. Y luego todavía no he descifrado, pero hay algo más que puede hacer brilla cuando estoy cerca de algo. No sé si cerca de enemigos o cerca de algo bueno. Ok, ahí está el símbolo que me dice que para allá le tengo que dar. Pero, ¿aquí qué onda? ¿Ya ha estado aquí? Bien, 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 sí, me recuerdo ahí fue donde está que... Ah, ahí estaba aquí el cuate, ok. Vámonos, pues ojalá que este es... Ok. Esto nunca duele. Un bálsamo. Ok. Al final, oh, campa. Ya estamos a... Oh, qué buena onda. Ya estamos en el campamento hacha de guerra. Uh, que alí el campamento hacha de guerra. Ok, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí veo a dos gorditos. Esas bolsas se me hacen como que pudiera ser algo, pero no sé, ¿verdad? A ver, gordito. Ay, mi control está teniendo... ¿Cómo se dice? ¡Venga! En la espalda. Ok, ahí viene, ahí viene. Venga, quémese. Quémese, gandalla. Ay, se fue debajo de la... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Venga, venga. ¡Ay, cua tu madre! Sí, sí, pudo. Oye, pensé que no pudo... ¡Jejeje! ¡Eso estuvo suave! ¡Ese efecto está suave! ¿Cómo se... ¿Cómo... ¿Cómo se va de balance? Ok. ¡Ay, cabrón! No me gusta el control. ¿Cómo haces? ¡Tenga en la cabeza! ¡Oh, ya bajó su novio allá! ¡Tenga en la panza! ¡Y cae el baterito! ¡Oh, yo pensé que le iba a caer a este otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, se está abriendo la puerta! Ok, ok. Ahí va a haber otro gordito. ¡Uh! ¿Ese debe ser el jefe o algo así? A ver, ¿de aquí qué onda? ¿Qué tenemos acá? ¡Oh, oh! ¡Ah, ve! ¡Ey! ¡Ey, hija de tu madre! ¡Movete! ¿Qué está haciendo? ¡Jejeje! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ese debe ser el jefe! Ok. So, no sé si darle para acá. ¡Ghetto! ¡Oh, y aquí estamos de regreso en aquel lugar! No, ok. Estamos de regreso. Aquí había un enemigo adentro de ese cuarto. Me recuerda aquí fue donde nos caímos. ¡Ah, qué buenísima onda! Sí, ahí está también. Eso me muestra un camino. Vean. Y allá está... ...el puente. Que no hemos ido al puente ese. No sé para dónde darle tanto camino. Ok, saben que vamos a pelear con este coate ya que está aquí. Vamos a recoger esto. ¡Oh, qué fue eso! ¡Oh, qué fue eso! ¡Wow! ¿Qué es eso, verdad? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, está! ¡Está vivo! ¡Dale, dale! ¡Wow! ¿Qué será eso, rojo? Me pregunto yo. Cuando brillan rojo... ...¿me estará avisando eso... ...para que yo haga algo? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Parece un perro o una rata en fuego? Pero no le puedo hacer nada. ¡Man! ¡Cómo me fascina poderle poner fuego a mi arma! ¡Bomba cargada! ¿Y qué pasa? ¡Ay, cabrón! Quiero ver. ¿Ahora qué le pusimos? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Es! 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 ¡Espectro! ¡Espectro! Creo que se llama el efecto. ¡Nah! ¡Me gusta más el de fuego! ¡Vámonos con fuego! Ok, vamos a pelear contra aquel cuate, entonces. Bueno, pues. ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Se cerró la puerta! ¡Soy décimo! Mano derecha de Lord Barad. No des ni un paso más. No sé qué relación tienes con Quinto. Pero eso carece de importancia ahora mismo. Primero, te mataré. Luego, destrozaré a Quinto. ¡Muere! Dale, pues, gandalla. ¡Dale! A ver si es cierto. ¡Woohoo! ¡Ay! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo si me pegó? ¡Ey! ¡No, no! ¡Muévete, niña! ¡Muévete! ¡Muévete, gandalla! ¡Muévete! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Muévete, muévete, hija de tu madre! ¡Ay, cómo te gusta la mala vida! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ya casi! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ahí quedó! Ahí quedó Traidor, dice Traidor, traicionará a todo el mundo Ah, ¿quién es el traidor? Me pregunto yo, ¿a qué se referirá con eso? Que traicionará a todo el mundo Ok, si esta es la puerta que abrimos Oh Eje, es aquel cuate Quinto Oh amiga, has sido espléndido Decimo era tan poderoso como Varad Pero lo has vencido fácilmente Si estás dispuesta a hacerlo Podrías acabar rápidamente con Varad No he venido aquí por Varad Mi misión es entrar, coger la piedra de teletransporte Y volver sin que me descubran Ya, pero con él fuera de la escena No tendrás que ir a hurtadillas Te será mucho más difícil pasar desapercibida Ahora que has matado al décimo Es mejor tener más opciones a la hora de cumplir tu misión Por cierto, amiga He oído algo que deberías saber ¿Cómo podría ayudarte este? Ok, ¿saben qué? Se me hace algo raro también La manera en que este está empujando que hagamos eso Y esa no era nuestra misión Aunque sí tiene un punto, la verdad Ahora que ya acabamos con este Acabaré En total, si es malo El Varad es malo No veo por qué no matarlo tan bien Pregunta por la fuente de información ¿Dónde escuchaste que la piedra fue trasladada? No ha sido tan fácil Difícil, dice Amiga Hay mucha gente dispuesta a dar información A cambio de un pequeño incentivo Después de todo, Varad no es demasiado popular Solo necesitas informadores de confianza Métodos de investigación flexibles Y mucho cuidado Amiga No me digas que acabas de empezar a apreciar mis talentos justo ahora Siendo Para ser justo La primera vez que traté de reunirme contigo Te fuiste, dice Me dejaste espantada Por favor, dame algo de tiempo y demostraré mi valía La verdad no sé si confiar mucho en este tipo También no tiene No tiene Tiene un tono medio raro, la verdad Y si algo me ha enseñado los juegos Dark Souls Es que los vendedores no son de confiar del todo No será este el Paches de este mundo Pero bueno ¿Por qué nadie planta cara a Varad? Si tan malo es Varad ¿Por qué no lo han derrocado ya? Quienes pueden derrocarlo Se mantienen impasibles Los que desean hacerlo No tienen la fuerza necesaria Sinceramente Los adeptos de Minerva Pertenecen al segundo grupo La muerte de Varad Les daría una gran ventaja ¿En serio? No sé Minerva me dijo que no llamase la atención Ajá, eso es cierto Es lo que no... ¿Cacas no es obvio? La señora no cree que puedes matar a Varad Pero es... Pero eres muy fuerte, amiga Sin embargo, si yo fuese la señora Tampoco debería ser capaz de derrotar a Varad Ah... Puede No, no saben qué Nos está endulzando el oído Seguro que Varad ha movido la piedra ¿Sabes qué? La verdad es que me gustaría ver lo feo que es Amiga Y nos sigue llamando amigos también Está como que... Y es un vendedor Tiene un tonito medio... Medio difícil de confiar Nos está hablando de una manera Como cucándonos Como diciendo Ah... No puedes No puedes Entonces la verdad no sé Si tenemos que hacerlo La verdad Yo creo que voy a... Aquí es lo más lejos que yo llego Dice Si sigo avanzando Te retrasaré Pero no te preocupes Intentaré quedarme aquí Si necesitas huir Yo no huyo Ajá No es mi estilo Sí, nos está cucando Si Varad no me da la piedra de transporte Pensaré cómo hacerme... Ah, desde luego Eres digna de confianza Esperaré que regreses Sí, ya ven eso También nos... Nos está diciendo Si quieres huir Como... Nos está empujando duro Para ir a matar a Varad Algo que no me parece muy... No siento que Pueda confiar en él todavía Especialmente por su tonito Y cómo nos sigue llamando Amiga Amiga, amiga También... También... ¿Cómo se llama la jefa? Minerva Nos pidió... Nos dijo que... No nos dijo nada de matar a ese cuate Tampoco Vamos a llevarnos la tranquila Moneda de cambio Ok, vamos a ver qué pasó aquí Décimo Varad, ¿qué vas a hacer con la piedra de transporte? ¿Qué importa eso? Mi objetivo es el polvo estelar Solo los dioses saben ¿Qué sirve esa piedra? ¿Para qué sirve esa piedra? Lo pregunto porque me han informado De que los Etrus quieren venir a examinarla ¿Cómo? ¿Y quién les ha dicho dónde estaba? Ambos sabemos quién lo ha sido Pero el caso es que parecen muy interesados O quinto, ¿verdad? Aunque ya no estamos en guerra Tarde o temprano querrán hacerse con este lugar ¿Deberíamos ofrecerles la piedra para mantener la paz? Tal vez hayan decidido actuar después de la guerra para debilitarnos No me fío de los Etrus, de la verdad ¿Tú qué crees? ¿Tienen alguna posibilidad contra la Arcorte? De hecho, yo diría que muchas Eso no me gusta De acuerdo Está decidido Si los Etrus preguntan, diles un precio Cuanto más alto, mejor Me habrán ayudado a librarme de la maldición Pero si quieren que me someta a ellos Esas son palabras mayores Entendido Ok, son los Etrus Y él se oye como que está queriendo mantener la paz Algo así dijo, ¿verdad? Está raro eso Aparte de todo, ¿saben qué? Estoy avanzando mucho Y no he ido a Al otro lado del puente Me da desconfianza continuar Ah, no, no, no Vamos a continuar Vamos al otro lado del puente ¿Qué habrá allá? ¿Venimos? Sí, sí, sí De acá venimos Gueto De la gueto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, sí se puede! ¡Oh, qué buena onda! Yo pensé que no se iba a poder Le estaba yo pegando desde este lado Y desde este lado no se podía Hasta ahorita me di cuenta Que estoy usando el control que tiene Drift ¡Oh, vamos a ese templo, ¿verdad? Estamos en la ermita de la santa Calles oscuras ¡Ay, esos pobres! ¿Qué onda aquí? Oh, esta es la que nos decía Aquel cuate ¿Puedo ayudarte? Mujer Un hombre me ha dicho ¡Oh, me ha pedido que te dé este collar! Dice que eres la santa de las calles oscuras ¡Ah! Ya sé quién es Dice que soy la santa Pero yo solo reparto polvo estalar ¿No eres la santa? ¡Qué va! Es otra persona Pero él insiste que soy yo Este collar es muy valioso Para la gente de las calles oscuras Me alegra que hayas querido dármelo Pero no puedo aceptarlo Me haría más feliz que lo tuviese él Entiendo Se lo diré Ah, ok La santa ¡Ah! 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 Tengo dos puntos Vamos a ponérselo a esto A daño Ok Tenemos dos puntos de acá también Ok ¡Qué suave está esto! Puedo empezar a subir a esta Pero bueno La lanza también Ya la llevo por acá ¡Uh! Miren, ahorita voy a agarrar este de acá ¡Es como un drone! ¡Ah! ¡Qué suave! ¡Bien! ¿Con qué desbloquearé este? Me pregunto Habilidad Esto Con fuego Ok ¡Uy! Ya tenemos una llave Llave de la muralla Así Ok Bien Llave de la muralla Llave de la muralla Llave de la muralla